Hola que tal muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera de música cierreña en esta ocasión les voy a compartir este requinto tutorial de este bonito y famoso tema ranchero 20 mujeres de negro una canción a la que yo mismo le he hecho los arreglos es una versión muy propia me la han estado solicitando y con mucho gusto se los voy a compartir a los que están viendo por primera vez este contenido les pido que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo contenido un nuevo video les llegue inmediatamente la notificación también es muy importante que le den like de esa manera me ayudan bastante para llegar a muchas personas denle like al video dejen sus comentarios dejen sus peticiones sus sugerencias que con gusto y poco a poco trataré de ir complaciéndolos les recuerdo que en este canal pueden encontrar muchos otros tutoriales de corridos de rancheras clásicas en esta ocasión les recomiendo el tutorial de los adornos para el acorde para la posición de la mayor en tres cuartos en ritmo ranchero aquí lo tengo en el canal aquí les dejo el enlace para que visiten este video donde explico donde les comparto muchos adornos para el acorde de la mayor también les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales en facebook les dejo en la descripción del video el link para que me sigan también ahí aprovecho también para mandar un saludo un saludo un saludo para mi amigo Abel Alejandro Reyes Hernández de los Naranjos Esquipulas que me pide que lo salude un saludo un saludo muy afectuoso para él claro que sí bien vamos adelante con el requinto tutorial bien lo primero estoy utilizando una guitarra el tono y el acorde de sol mayor una guitarra afinada de manera normal vamos a iniciar con esta primera parte toda esta primera parte en la cuerda primera y tercera vamos a iniciar con esta parte dos toques en el traste 12 un toque en el 10 y 11 otra vez uno en el 12 dos toques en el 10 y 11 un toque en el 8 y 9 y un toque en el 7 después viene esto igual en la primera y tercera en el 3 y 4 un toque en el 5 en el 7 en el 8 y 9 en el 10 y 11 en el 7 y en el 5 después viene esta sección vamos a dar dos toques en el traste 2 y 3 ahora de la primera y segunda después dos toques más un toque en el 1 de la segunda primera al aire un toque a la segunda y primera al aire otra vez en el 1 de la segunda primera al aire y un toque en el 2 de la tercera 1 de la segunda después viene esto en el 3 y 4 segunda y tercera en el 3 y 4 de segunda y tercera en el 1 y 2 segunda y tercera y al aire segunda y tercera ahora bien esto en el 5 intermedio lo hago doble aquí lo hicimos de manera normal en el 5 intermedio son dos toques aquí es decir en el 3 y 4 segunda y tercera un toque en el 5 segunda y tercera un toque en el 7 segunda y tercera dos toques en el 3 y 4 dos toques en el 1 y 2 segunda y tercera dos toques un toque segunda y tercera al aire vienen los remates el remate del quinto de inicio es este vamos a tocar la segunda en el 3 la primera al aire la primera en el 2 la primera en el 3 la primera al aire la segunda en el 3 después la segunda en el 3 la segunda en el 3 la segunda en el 1 la segunda al aire y la tercera en el 2 y después La tercera al aire dos veces La cuarta en el dos dos veces La cuarta al aire dos veces La quinta en el tres dos veces La quinta en el dos dos veces La quinta al aire dos veces Y la sexta en el tres una vez Y viene esta parte Vamos a dar tres toques en el siete y ocho Primera y segunda Después lo recorremos uno Otra vez al siete y ocho Otra vez lo recorremos uno Y otra vez tres toques en el siete y ocho Y otra vez hacemos lo mismo Lo recorremos uno Otra vez lo volvemos al siete y ocho Lo recorremos uno Otra vez tres toques Otra vez lo recorremos uno Al siete y ocho Otra vez uno Y es todo O sea ya Y ahí empieza a cantar Ahora el requinto Intermedio es lo mismo Nada más va a cambiar el inicio Que en el requinto de inicio En el requinto primario Nada más son dos toques En el requinto intermedio Doy tres Aquí en el traste doce Primera y tercera Nada más es lo mismo Y cambia también el remate Que en el requinto intermedio Hago esto Colocamos el acorde de sol Y bajamos de sexta a tercera Después la tercera en el dos En el tres Y en el cuatro Después la segunda al aire La segunda en el uno La segunda en el dos La segunda en el tres Otra vez la segunda en el tres La primera al aire La primera en el dos La primera en el tres Después esto La primera al aire La segunda en el tres La segunda en el uno La segunda al aire La tercera en el dos Y la tercera al aire Sería Después esto Cuarta en el dos Cuarta al aire Quinta en el tres Quinta en el dos Quinta al aire Sexta en el tres Después esto La quinta en el dos La cuarta al aire Y la tercera al aire Después la sexta en el uno Sexta en el dos Y sexta en el tres Y esos son el requinto De inicio Y el requinto intermedio Los remates que hago en cada uno Ahora vamos a ver Los principales adornos Que hice durante la canción Viene este adorno Cuando estoy en segunda Pido que cuando yo muera No me lloran por favor La tercera en el siete Tercera en el nueve Segunda en el siete Segunda en el ocho Segunda en el diez Primera en el siete Primera en el ocho Primera en el siete Segunda en el diez Primera en el siete Primera en el ocho Primera en el nueve Primera en el diez Primera en el ocho Segunda en el diez Segunda en el siete tercera en el 9, 8 y 7 completo viene ese dorno cuando estoy en primera la cuarta al aire la cuarta en el 2, la cuarta en el 4 tercera al aire, tercera en el 2, 3, 4 regresamos a la tercera en el 3 tercera en el 2, tercera al aire cuarta en el 4, cuarta en el 2, cuarta al aire quinta en el 3, quinta en el 2, quinta al aire quinta en el 2, quinta al aire, sexta en el 3 después esto quinta en el 2, cuarta al aire, tercera al aire después en el 3 y 4, primera y tercera 5, primera y tercera y 7, primera y tercera Completo Amigos y familiares Me acompañan por favor Bien, este adorno Es en el 10 de la primera y 8 de la primera Vamos a dar 7 toques, 7 pares Ahí, 7 pares en el 10 y 8 de la primera Después en el 10 de la segunda 7 de la segunda 9 de la tercera 8 de la tercera Y 7 de la tercera Bien, este arreglo En el 3 y 4 Primera y tercera En el 5 En el 6 Primera y tercera Y en el 7 Primera y tercera Vamos a dar 11 toques De esta manera Después al 5 Primera y tercera Y el 3 y 4 Primera y tercera Y después esto En el 10 y 12 Primera y segunda En el 9 y 11 Primera y segunda En el 8 y 10 Primera y segunda Y en el 7 y 8 Primera y segunda Completo Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar En este arreglo Vamos a dar dos toques Primera y segunda al aire Dos toques en el traste 1 De la segunda a la primera al aire Dos toques en el 1 y 2 Primera y segunda Y un toque en el 2 y 3 Primera y segunda Ahí mismo En el 2 y 3 Primera y segunda Después vamos a dar Tres toques más Después dos toques En el 3 y 5 Primera y segunda Dos toques en el 4 y 6 Primera y segunda Y un toque en el 5 y 7 Primera y segunda Sería Viene este arreglo Cuando va a pasar a la tercera Que es Todo esto ya lo vimos Nada más esto Dos toques en el 8 de la segunda Un toque en el 7 de la primera Otra vez un toque en el 8 de la segunda Un toque en el 7 de la segunda Y un toque en el 6 de la segunda Unas lloran de tristeza Dos toques a la tercera al aire Dos toques a la tercera en el 2 dos toques a la segunda al aire, dos toques a la segunda en el uno, dos toques a la tercera en el dos, dos toques a la tercera al aire, dos toques a la cuarta en el tres, dos toques a la cuarta en el dos, dos toques a la cuarta al aire, y un toque a la quinta en el tres. Otras del dolor sincero Después en el 3 y 4 Primera y tercera En el 5 Primera y tercera En el 6 Primera y tercera En el 7 Primera y tercera Vamos a dar 4 toques Después al 6 Primera y tercera Al 5 Primera y tercera Y al 3 y 4 Primera y tercera Después del 5 intermedio Se repiten algunos adornos Como este También este Y viene uno que no se repite Que es Vamos a dar 2 toques En el traste 2 de la quinta Los toques en el traste 3 de la quinta Los toques en el traste 4 de la quinta Y un toque a la cuarta al aire Después un toque más a la cuarta al aire Un toque a la cuarta en el 4 Y un toque a la cuarta en el 4 Y un toque a la tercera en el 2 Y después Esto dos veces En el traste 1 de la segunda En el traste 2 de la tercera Y en el traste 4 de la cuarta Dos veces Y la cuarta al aire Completo Después viene un adorno que se repite Y otro que se repite Tiene este arreglo para pasar a la tercera Vamos a dar en el 3 y 5 Primera y segunda En el 2 y 3 Primera y segunda Otra vez al 3 y 5 Otra vez al 2 y 3 En el 3 y 5 Dos toques En el 2 y 3 un toque En el 1 de la segunda Primera al aire un toque Al aire Primera y segunda En el 1 de la segunda Dos de la tercera Y al aire Segunda y tercera Es esta primera parte Después esto Tercera al aire Segunda al aire Segunda en el 3 Primera en el 3 Primera en el 2 Y primera en el 1 Una llorada de tristeza Tercera al aire Segunda al aire Después tercera en el 2 Segunda en el 1 Segunda al aire Segunda en el 3 Y segunda en el 1 Y revolvamos en el 5 De la segunda 8 de la primera Otras de un dolor Sincero Y viene este arreglo Que se repite Y una si no me equivoco Le están llorando al dinero Y viene esto Vamos a explicarlo Son 5 toques En el traste 10 Y 11 De la primera y tercera Primero 3 Después 2 Después en el traste 8 y 9 Primera y tercera En el 7 En el 8 y 9 En el 5 Después al 7 Al 8 y 9 Al 7 En el 10 y 11 Dos toques En el 7 Dos toques En el 5 Dos toques Y en el 3 y 4 Un toque Todo esto de la primera y tercera Y viene esto En el traste 10 de la primera 12 de la primera Otra vez 10 de la primera El 13 de la segunda 10 de la primera 12 de la primera 14 de la primera Y 15 de la primera O revolvado El primer toque Pues es todo De este requinto tutorial Espero y les sea de ayuda Espero y les sea De utilidad Échenle muchas ganas Ánimo No se desesperen Tengan paciencia Tengan mucha disciplina Mucha constancia Nos vemos en un próximo video Si Dios nos lo permite A todos Hasta la próxima